de los canales abiertos. Entonces, todos conocen lo que es un canal, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, la imagen de un canal. A ver. Un canal. A lo mejor este es un canal para un sistema de deshielo. Un canal para una central hidroeléctrica o para abastecimiento de agua potable, por ejemplo. Podría ser. ¿Ya? Entonces, así son los canales artificiales. Aquí también tenemos un canal artificial, una obra especial en el canal artificial, ¿no? Una obra especial. Un disipador de energía. Y aquí tenemos un canal, pero sumamente interesante e importante. Fíjense, un canal. Y aquí es un puente. Un puente. Ahí tenemos el río. Este es un canal natural. El río. Y encima del río, fíjense, ahí tenemos el puente. Y por el puente circulan las aguas. Y este es un canal de navegación fluvial, estimados jóvenes y señoritas. Canal de navegación fluvial. Así se denomina. Este es un canal artificial. Que se ha construido precisamente para que, a lo largo del canal, transiten las embarcaciones. Es un canal de navegación fluvial. Así es. Este canal está construido en Alemania, por si acaso. Esto es en Alemania. Esta es una obra muy interesante que se denomina Puente Canal. Es un puente canal. Fíjense, por ahí surcan las embarcaciones. ¿No? Bueno, aquí tenemos otro canal con unas obras especiales. ¿No? Ahí tenemos, ahí otro canal. Fíjense, canales artificiales. Canales que han sido construidos por la mano del hombre. Ahí tenemos, por ejemplo, una imagen donde se muestra cómo están construyendo el canal. Un gran canal, por cierto, ¿no? Es un canal bastante grande. Muy grande. Este canal, yo lo conozco. Esto está en la República del Perú. ¿Ya? Forma parte del gran proyecto Chavimochic. Así se llama. Un proyecto en el cual yo también he tenido la oportunidad de trabajar. He trabajado en las obras de este gran sistema. Es un sistema de riego enorme. He ahí también un canal, fíjense, con el agua en movimiento. Este es un canal muy interesante. Es un canal para abastecimiento de agua potable. Creo que no sé qué ciudad es en el desierto de Arizona, en Estados Unidos. Fíjense, un canal para abastecimiento de agua potable. ¿Ya? Una ciudad, pues creo que es la ciudad de Sacramento o algo así, no estoy muy seguro. Pero el canal está, fíjense, en el desierto de Arizona. ¿Ya? En los Estados Unidos. Es un canal muy grande, muy largo. Fíjense cómo se ha trazado el canal. No son tramos rectos, sino intercurvas, contracurvas. ¿No? Así es. Un gran canal. Bien. Entonces, ahí se han mostrado las imágenes de lo que son los canales, estimados jóvenes señoritas. Entonces, de acuerdo a las imágenes que ustedes han visto, han podido ver. A ver, ¿alguien puede decirme qué es un canal? Que alguien me diga la definición de canal. ¿Qué es un canal? ¿Una obra civil elaborada para el traslado de agua? Ya, más o menos, más o menos. A ver, otra definición. De acuerdo a lo que han visto, a ver, las imágenes. ¿Cómo podrían definir el canal? Un canal. Inducto artificial. ¿Eso? Es un cauce artificial de agua. ¿Ya? ¿Qué más? Que se puede para conducir, para darle salida y entrar a otros, para otros usos, podría ser. Disculpe, ingeniero, ¿no sería un recto de sistema fluvial con el objetivo de transportar el agua hacia una poza o algo? Más o menos, más o menos. A ver, ¿qué es un canal? Bueno, técnicamente, se dice que un canal es un conducto a lo largo del cual fluye, ¿qué fluye? Agua. Agua. Solamente fluye agua, no fluye otro líquido. ¿Ya? Entonces, un canal es un conducto a lo largo del cual fluye agua. Y el flujo del agua se mueve debido a la fuerza de la gravedad, jóvenes, en el canal. Y presenta una superficie libre, fíjense, esta superficie libre, expuesta a la presión, ¿qué presión? Atmosférica. Atmosférica. Entonces, esa es la definición técnica de lo que es un canal, jóvenes. Un canal es un conducto a lo largo del cual fluye agua debido a la fuerza de la gravedad y presenta una superficie libre expuesta a la presión atmosférica. Esa es entonces la definición técnica de lo que es un canal. Y ahí estamos viendo en las imágenes cómo, qué es un canal, ¿no? Ahí están. Entonces, así tenemos la definición de canal. Canal es un conducto a lo largo del cual fluye agua debido a la fuerza de la gravedad y presenta una superficie libre expuesta a la presión atmosférica. La superficie libre es esencialmente una interfase entre dos fluidos de diferente densidad. Fluido líquido, que es el agua en este caso, ¿no es cierto? Y el gas, que es el aire. En el caso de la atmósfera, la densidad del aire es mucho más baja que la densidad del agua, ¿no es cierto? Además, la presión es constante. ¿De acuerdo? La presión es constante. Muy bien. Entonces, esta es la definición técnica de lo que es un canal, estimados jóvenes señoritas. Vamos a ver ahora la clasificación general de los canales. De acuerdo a esta definición, entonces, los canales pueden ser clasificados como canales naturales y canales artificiales. No es verdad. La terminología de canal natural se refiere a todos los canales que han sido desarrollados por procesos naturales y que no han tenido una mejoría significativa por parte de los seres humanos. Dentro de esta categoría están los pequeños arroyos, riachuelos y los grandes y pequeños ríos. Entonces, estos son canales naturales, estimados jóvenes señoritas. Entonces, el río Pirahí es un canal natural. El río Grande es un canal natural. El río Mamoré es un canal natural. El río Madera es un canal natural. El río Amazonas, el gigante río Amazonas, es un canal natural también. Entonces, desde los pequeños arroyos que se forman debido a las precipitaciones pluviales, los pequeños arroyos que se forman en la superficie terrestre son canales naturales. Entonces, hasta los grandes ríos, como ser el río Nilo, el río Amazonas, ¿no? Etcétera. Se los considera como canales naturales. ¿Por qué? Porque estos canales, en estos canales el agua se mueve en un conducto, ¿no? A lo largo del cual, ¿no? El agua se mueve debido a la fuerza de la gravedad. Y presenta una superficie libre expuesta a la presión atmosférica. Así es. Y luego hablamos de la categoría de canales artificiales. Incluye todos los canales que han sido desarrollados por el esfuerzo humano. Dentro de esta categoría están los canales de navegación pluvial. Los canales de irrigación. Canales para centrales hidroeléctricas. Canales para abastecimiento de agua potable. Canales para drenaje pluvial. Cunetas de carreteras. Asequias de drenaje, etcétera, etcétera. ¿Ya? Señor, disculpe. ¿Qué son los canales de irrigación? ¿Perdón? ¿Cuáles son los canales de irrigación? Los canales que se utilizan para transportar agua desde las obras de captación hasta los campos de cultivo. ¿Ya? Hay grandes canales que se han construido precisamente con esta finalidad. Para el riego, ¿no? Para el riego de productos agrícolas. ¿Ya? Como les voy a mostrar a continuación, digamos. Aquí un poquito ya... Ahí tenemos el perfil longitudinal de un canal. La línea inferior representa el fondo del canal, llamada también solera del canal. Y la línea celeste representa la superficie del agua. O llamado también espejo de aguas. Sobre el espejo de aguas actúa la presión atmosférica. ¿No? Ahí está una sección transversal del canal. En este caso estamos tratando de un canal natural. ¿No es cierto? La sección transversal de un canal natural puede ser totalmente insegular, como la que se muestra en la figura. Y ahí está la línea celeste que representa la superficie del agua. En una sección transversal, la superficie del agua siempre es horizontal. Horizontal. ¿No? En el perfil longitudinal, por supuesto que la superficie del agua tiene una pendiente. La pendiente, ¿no es cierto? La pendiente hidráulica. Y acá tenemos una vista en planta del canal. Un canal natural puede tener un desarrollo tal como el que se muestra en la figura. ¿No? Un canal natural nunca tiene un desarrollo rectilíneo. Entonces, el canal natural está conformado por curvas y contracurvas normalmente. ¿No? Debido a diversos fenómenos físicos. ¿Ya? Físicos, geológicos, etc. Entonces, estos son los elementos de un canal, ¿no? Las tres vistas de lo que se representa un canal, o sea, un cuerpo en el espacio. Un perfil longitudinal, sección transversal y desarrollo en planta. ¿No? La configuración en planta. Son los tres elementos que nos muestra entonces un cuerpo en el espacio, ¿no? Bueno, tipología de los canales. Bueno, después hablaremos de la tipología. Simplemente aquí nuevamente volveremos a nuestras imágenes. Ya les decía, este puede ser un canal para riego. ¿Ya? Un canal de riego. Es decir, un canal que está llevando este caudal de aguas. Está transportando desde la obra de captación, que puede ser desde un río, hacia los campos de cultivo. Hacia los campos de cultivo. Y a lo largo del desarrollo de este canal, pueden haber este tipo de obras. Por ejemplo, cuando hay un desnivel. Digamos acá, el agua, el canal tiene que descender de esta cota. Supongamos que esta es la cota 580, y tiene que bajar a la cota 520. Entonces, el canal tiene que descender en un tramo muy corto, ese desnivel, ¿no? Entonces, ahí se construyen obras especiales. Y acá, les decía que este es un canal de navegación fluvial. Un canal de navegación fluvial. Son canales artificiales, desde luego. Canales artificiales, totalmente. Entonces, el agua circula por este canal artificial. Y a lo largo del canal circulan las embarcaciones, ¿no? Transportando grandes volúmenes de cargas, normalmente. Estas vías, estos canales, se han construido muchísimo, especialmente en Europa. Así como las carreteras. Así como se construyen las carreteras, estimados jóvenes y señoritas. Así se construyen los canales de... ...cimiento de agua potable, etcétera, etcétera. ¿No? Este es un canal de riego, también. Para un sistema de riego. En Bolivia, tenemos pequeños sistemas de riego, jovencitos y señoritas. Nuestros sistemas de riego todavía son muy pequeños. Entonces, no tenemos grandes canales en nuestros sistemas de riego. ¿Ya? Estos canales se han construido, muy probablemente es en la República del Perú. En el Perú se han construido grandes sistemas de riego. Ya, este es uno de esos, por ejemplo, uno de los más grandes. Se llama el canal de Chavimochic. Como ya les dije, yo también participé en este proyecto. Tuve esa gran oportunidad, participé en este proyecto. Muy, muy interesante. Yo participé en el diseño de unas obras hidráulicas muy interesantes que después ya les mostraré. Y ahí tenemos un canal ya, un canal de un sistema de riego también. O puede ser un canal que alimenta a una central hidroeléctrica. Es decir, para generar energía eléctrica. ¿No? Ya debe ser también. Un canal de alimentación para una central hidroeléctrica. ¿Ya? Y este es un canal para abastecimiento de agua potable. Construido en los Estados Unidos. Atraviesa el desierto de Arizona. Atraviesa el desierto de Arizona. Un gran canal, por cierto. Estimados jóvenes y señoritas. Un canal muy largo. Y que transporta un gran caudal para el abastecimiento de agua potable para una gran ciudad. Creo que es la ciudad de Sacramento, algo así. No estoy muy seguro, por eso aquí lo puse. Pero lo voy a completar esto, ¿ya? Se los voy a completar para mostrarles para qué ciudades. Esto es en los Estados Unidos. Después les voy a pasar esto. Bien. Estimados jóvenes y señoritas, entonces, así son los canales artificiales. Los ríos, ustedes ya los conocen. Nuestro río Piraí es un canal natural, ya les dije. ¿No? El río Grande, el río Mamoré, etc. El río Espejos. Un río pequeño, ¿no es cierto? El río Espejos. Es un canal natural. Bien. Y vamos a ver ahora la tipología de los canales. Es decir, ¿qué forma tienen los canales? La tipología se refiere a eso. Las formas que se utilizan con frecuencia para la sección transversal en canales artificiales incluyen las formas geométricas conocidas, como ser la forma rectangular, trapezoidal, triangular, circular y podría ser también en ciertos casos especiales. Una sección combinada, ¿no? Es decir, llamada sección compuesta. Combinando dos de las anteriores formas. ¿Ya? Aquí tenemos, fíjense, ahí está. Una sección rectangular, triangular, trapezoidal, circular y una sección compuesta. ¿No? Fíjense que ustedes, con seguridad, que han visto estos cinco tipos de canales. En Santa Cruz hemos visto, se ve en este canal, canal rectangular como canal de drenaje. Este tipo de canales se ve en las carreteras como cuneta. Este es un canal trapezoidal que tenemos acá en Santa Cruz, en la ciudad de Santa Cruz, como canal de drenaje pluvial. El canal circular son las alcantarilladas, o la red de alcantarillado sanitario, la red de alcantarillado pluvial, etc. Sección compuesta, tal como se muestra acá. Lo hemos visto acá en Santa Cruz, tenemos un canal, tenemos canales de este tipo. A ver, ¿dónde han visto un canal más o menos con esta forma? ¿En qué parte de la ciudad? ¿En qué parte de la ciudad? ¿O no? Bueno, entonces ahí está, pues en el segundo anillo, precisamente. ¿No es cierto? El canal que va desde la avenida Pidaí, creo que, hasta el canal Isuto, en el segundo anillo. Bueno, entonces lo han visto, pues, este es un canal así, ¿no? Bien, esa es una sección compuesta entonces, ¿ya? Así entonces, mis estimados jóvenes y señoritas. Luego también tenemos canales abiertos y canales cesados. Estos son canales abiertos, este también. En cambio, este es un canal cesado, ¿no? Canales abiertos y canales cesados, ¿ok? Bien, y en los canales naturales, ¿cuál es la forma que tienen? Bueno, en primer lugar, estas son las formas más conocidas que se han utilizado para la construcción de canales artificiales. Estas son las formas que se utilizan normalmente. ¿Ya? Ok. En cambio, en los canales naturales, ¿qué forma tiene la sección transversal? Siempre nos referimos, cuando hablamos de la forma, nos estamos refiriendo a la forma que tiene la sección transversal del canal. ¿Ya? ¿Qué forma tiene? Los canales naturales tienen formas totalmente irregulares, ¿no? Cambiando su forma a lo largo del canal y en función del tiempo, además. Como las formas que se muestran acá en la figura, ¿no? Ahí tenemos canal natural. Así tienen estas formas, ¿ok? Bien, y ahí ya hemos visto la variedad de canales, ¿no? Variedad de canales. Aquí, por ejemplo, están construyendo un canal de trapezoidad, ¿no? Esta forma es una de las formas más adecuadas para la construcción de grandes canales. ¿Ya? Así es. Casi todos los canales son trapezoidades. ¿Ok? Bueno, ¿qué elementos tiene la sección transversal de los canales? ¿Qué elementos podemos identificar? En primer lugar, un tirante de flujo. El tirante de flujo, Y, es la distancia vertical entre el punto más bajo de la sección del canal a la superficie de agua. ¿Ya? Entonces, es la distancia vertical desde el punto más bajo del canal hasta la superficie del agua. Ese es el tirante de flujo. Luego, el nivel de agua es la elevación de la superficie libre del agua relativa a un plano de referencia. El ancho superficial o ancho del espejo de aguas, B, es el ancho de la sección del canal en la superficie libre del agua. Todos estos elementos los vamos a ver enseguida en la figura. El área hidráulica A es el área de la sección transversal del flujo, tomada en forma transversal a la dirección del flujo, ¿no? Forma normal. El perímetro mojado, B, es la longitud de la línea, que es la interfase entre el fluido y el contorno del canal. El radio hidráulico, R, es la relación del área hidráulica y el perímetro mojado. Radio hidráulico igual a área hidráulica, dividido entre perímetro mojado, o sea, R igual a entre P. Tirante hidráulico, es la relación del área hidráulica entre el ancho superficial. Tirante hidráulico, H, es igual a área hidráulica dividido entre el ancho superficial. H igual a A sobre B. ¿No? Y allí tenemos los elementos, ¿no? Una sección de un canal natural, y ahí están los elementos que hemos mencionado. Fíjense, ahí está la superficie del agua, esta es la forma que tiene el canal, y esta dimensión, B, es el ancho de la superficie del agua, o ancho del espejo de aguas, B. Y, el tirante. Fíjense, es la máxima profundidad. El tirante es la máxima profundidad del agua, en la sección transversal. O sea, dice, es la máxima distancia vertical entre el fondo del canal y la superficie del agua. El perímetro mojado, B, el perímetro mojado se refiere a esta longitud, fíjense, es la longitud del borde del canal, fíjense, longitud del borde del canal, en la sección transversal, en contacto con el agua, en contacto con el agua. Ese es el perímetro mojado. ¿Ya? Entonces, toda esta longitud, así como se muestra acá, ese es el perímetro mojado. El área, A, se refiere al área de toda, el área comprendida, entre la superficie del agua y el borde del canal. Ese es el área de la sección transversal. ¿Ya? ¿Está claro? Entonces, son los elementos principales del canal, ¿no? Y luego, el nivel de aguas. Nivel de aguas se refiere aquí. Sí, es una cota el nivel de aguas. Es la cota de la superficie del agua. Con respecto a un plano de referencia. El plano de referencia puede ser el nivel del mar, por ejemplo. ¿No? Podríamos decir que el nivel del agua es de 400, 405 metros sobre el nivel del mar, digamos. 405 metros sobre el nivel del mar. Ese es el nivel de aguas. ¿Ya? Bien, entonces son los elementos fundamentales y principales. Y aquí tenemos una tablita donde están todos los elementos que hemos mencionado para cada una de las secciones. Por ejemplo, para la sección rectangular, el área es igual a B por Y. El perímetro mojado, hemos dicho que es esta longitud. Acá, acá, más esto. O sea, Y más B más Y. O sea, P igual B más dos veces Y. El ancho del espejo de agua, esto, B mayúscula, es igual a qué? A B minúscula, en este caso. ¿Ya? Y así sucesivamente. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, aquí tiene una tablita muy bonita donde están los diferentes elementos. ¿Ya? Ahí están. Bien, entonces, ahora yo les voy a dar una tarea para que vayan familiarizándose con las fórmulas. Y la tarea es, pues, demostrar cada una de las formulitas que están ahí escritas. Ya hemos visto el ejemplo de la sección rectangular. Ahora ustedes van a hallar la formulita, que es esta, para el área. En función de M1 y M2. El perímetro. El ancho B. El ancho B, fíjense, es esto. B igual a M1 más M2 por Y. Y así sucesivamente. ¿Ya? Y lo mismo para la sección trapezoidal. Y la sección circular. Ahí están todas las ecuaciones, las fórmulas que se utilizan para calcular, ¿no? Cada uno de los parámetros geométricos e hidráulicos. ¿No? El tirante hidráulico H es A sobre B. ¿Ya? Ya hemos visto. El radio hidráulico es A sobre B también. ¿Dónde está eso? Aquí está, miren. Radio hidráulico R igual A sobre P. El resto se ha movido. Se ha movido. No estaba así. Bueno. Hemos movido algunas cosas y todo eso. Bueno, mis estimados jóvenes y señoritas, entonces ya tienen aquí la tareita. ¿Ya? Revisen ustedes las formulitas. Cada una de las formulitas las revisan. ¿Ya? Y a ver, demuestren que estas formulitas, el área, por ejemplo, para la sección triangular se escribe así. Primero, a ver, el ancho B. El ancho B dice que es igual a M1 más M2 por E. Aquí. Un poquito les vamos a mostrar qué es M1 y qué es M2. Fíjense. M1 es una relación aquí, muy sencilla. Vamos a hacerlo aquí, una demostración. ¿Ya? Aprovechando el dibujo este. ¿Qué es M1? ¿Qué es M2? Entonces, si yo trazo, fíjense, voy a utilizar una pequeña herramienta. Y voy a hacer esto. Si yo trazo aquí un triángulo así, fíjense. La inclinación, esta inclinación que tiene este lado del triángulo, se define así. Esta es una simbología que se utiliza en la ingeniería civil. Ah, Libesay. Esto lo utilizamos en ingeniería civil. Así. Pero está muy gruesito. Bueno, no importa. ¿Qué es M2? ¿Ya? Entonces, aquí trazamos un triangulito así. Fíjense. Este cateto vale, es igual a 1. Y el cateto horizontal es igual a M1. ¿Está claro? Así es. Este cateto es 1. En cambio, este cateto es M1. M1. Así es. ¿Ya? O sea que este es un triángulo donde el cateto vertical es igual a 1 y el cateto horizontal es igual a M1. Aquí, en forma similar sería cateto vertical 1 y cateto horizontal M2. ¿Ya? ¿No es cierto? Así sería en forma... ¿Ya? Aquí sería así. Así vertical, ¿no es cierto? Vertical. Y este horizontal, digamos. Ahí está. Entonces, esto hemos dicho que es 1. El cateto vertical siempre es 1. Y el cateto horizontal es M2, en este caso. Fíjense. Así es. M1 y M2. Bien. Entonces, este es un pequeño triángulo, jovencitos. se lo voy a dibujar, ese pequeño triángulo. Es un pequeño triángulo. Así. Así. Y así. Ahí está el pequeño triángulo. Y aquí tenemos otro triángulo, fíjense. Lo voy a hacer con otro color. Y aquí tenemos otro triángulo, miren. Bueno, poquito forzado ahí. Y ahí está, miren. Dos triángulos. Aquí también podríamos trazar un triángulo y el otro triángulo pequeño. Ahora, si yo lo llamo a este lado, lo voy a llamar X1. X1 es este cateto y Y es este otro cateto. ¿De acuerdo? Bien. Los dos triángulos, fíjense, son triángulos adyacentes. ¿No? Sus hipotenusas son colineales. Están en la misma línea, sus hipotenusas. Por lo tanto, los dos triángulos son semejantes. Son dos triángulos semejantes. ¿Ya? Entonces, ¿qué decir? ¿Esto? es A al cateto horizontal de este otro triángulo. Es a M1. Como como el cateto vertical de acá, el cateto vertical Y, es A el cateto vertical del triángulo pequeño. Es A1. ¿Se dan cuenta? ¿Entonces qué resulta de aquí? Que X1 ¿No? Que X1 había sido igual a qué? A M1 por M1 por Y. ¿Se dan cuenta? Y si yo hago acá en el otro en los otros triángulos una relación similar, entonces llamándolo a esto X2 de aquí a aquí X2 ¿Ya? Lo vamos a llamar X2 ¿Ok? Esto es X2 ¿A qué va a ser igual a X2? X2 va a ser igual a ¿A qué? Va a ser igual a M2 por Y. ¿De acuerdo? X2 igual a M2 por Y. Entonces B sabemos que esto es B ¿A qué será igual B? ¿A qué es igual B? ¿A qué es igual B? De la figura ¿A qué es igual? A la suma de X1 Después a X1 más X2 ¿No es cierto? Por lo tanto B fíjense había sido igual a ¿A qué? A Uribe B es igual a entonces M1 por Y más M2 por Y ¿No es verdad? resultando resultando entonces que B había sido igual a M1 más M2 y todo por Y. ¿Está claro jóvenes señoritas? Ahí está demostrada la formulita que vamos a ver a continuación. ¿Ya? Así es esa sería la demostración sáquenle una foto si quieren porque esto para mover la pantalla tengo que borrar tengo que borrar la pizarra si quieren sáquenle una foto ¿Listo? Listo ingeniero Muy bien y entonces mis estimados jóvenes y señoritas Stop No leave a site ¿Dónde está? Ah esto tengo que mover Fertig Ya entonces fíjense jóvenes ahí está la formulita miren aquí había sido B igual a M1 más M2 por Y El área ¿A qué es igual el área? El área es base por altura sobre 2 La base M1 más M2 por Y la altura Y Y por Y Y cuadrado dividido entre 2 ahí está El perímetro ¿A qué es igual? Es igual a esta distancia más esa distancia Ese es el perímetro Ustedes van a poder demostrar que eso es igual a esto y así sucesivamente también van a poder hacer para la sección trapezoidal Bueno ¿Está claro jóvenes señoritas? Sí 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 ingeniero ¿No es cierto? Sí Ingeniero Me imagino que está claro Ustedes son jóvenes inteligentes ¿No es cierto? Son inteligentes ¿No es cierto? Jovencitos Ingeniero ahí en el del triángulo en el del canal triangular el área no sería solo Y ahí abajo ¿Cómo va a ser solo Y hijito? No arriba arriba en la fórmula Sí Dice M1 más M2 por Y sobre 2 Y cuadrado hijito dividido entre 2 Y esta es la base ¿A qué es igual el área del triángulo joven? ¿A qué es igual el área del triángulo? Base por altura sobre 2 Ahí está pues base altura ¿Cuál es la altura? Su altura es Ah cierto Y Y base por altura otra vez por Y dividido entre 2 Ok Gracias Muy bien estimados jóvenes señoritas entonces ahora ustedes tienen que hacer los ejercicios ¿Ya? a mí me gustan las demostraciones así que hagan las demostraciones por favor ¿Dónde está el radio hidráulico? Se me fue eso Ingeniero esa tarea de de esto de aquí de las demostraciones ¿Lo tenemos que hacer así en cuadradito o lo podemos hacer las figuras y luego las demostraciones abajo Para cada figura hagan ustedes el desarrollo pues ¿No? Sí Para cada figura toman la figura digamos primero el rectangular nuevamente y lo hacen canal triangular y hacen el desarrollo ¿Ya? Canal trapezoidal y hacen el desarrollo y demostrar cada una de las formas canal circular y así sucesivamente ¿Ya? Para cada figura hacen el desarrollo correspondiente No importa cuántas hojas les salgan pero el desarrollo que esté completo ¿Bien? Bueno mis estimados jóvenes señoritas eso es todo por el día de hoy ¿Ya? No quiero cansarles mucho ¿Ya? No sé si tienen alguna duda o pregunta Ingeniero ¿Este práctico lo vamos a subir a Moodle? Todavía no Todavía no ¿Ya? Yo les voy a ya les voy a poner fechas etc Ahora para practicar para la próxima clase hagan esta tarea que les he dicho ¿Ya? Esto es para que ustedes vayan un poco también despertando y utilizando las ecuaciones ¿No? En este caso de las geometrías de estas formas tan sensibles ¿Ya? Las fórmulas geométricas Bueno eso es todo por hoy mis estimados jóvenes señoritas que tengan ustedes un buen día ¿Ya? Ok Gracias Ingeniero Igualmente Ingeniero